En este momento se entrega el título Imposición de Medalla del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Norooriental Privada Gran Mariscal de Ayacucho al Doctor Jacinto Convit por parte del Rector Doctor Edgar Ortiz Ordaz, acompañado por el Presidente de la Sociedad Civil Promotora, Doctor Aristides Maza Tirado y el resto de los integrantes del Consejo Rectoral, Arelis Tussé de Anuel, el Vice-Rectora Académica Francisco Astudillo Gómez, Secretario General de dicha Casa de Estudios. Nos encontramos en la residencia del Doctor Jacinto Convit, a donde se han trasladado las autoridades universitarias de esta Universidad Privada Gran Mariscal de Ayacucho para hacerle entrega personalmente al Doctor Jacinto Convit, ganador además del Premio Príncipe de Asturias y de importantes reconocimientos por sus investigaciones médicas, sobre todo al haber conseguido la vacuna contra la lepra y sus investigaciones en contra de la vacuna, las vacunas contra el cáncer y ciertos tipos de cáncer. Estamos entonces complacidos de llevarles a ustedes esta magnífica noticia de este gran venezolano que recibe hoy esta distinción merecidísima. A sus 99 años de edad cumplidos el pasado 11 de septiembre, Jacinto Convit nació el 11 de septiembre de 1913 y ha sido una larga trayectoria al servicio público de la medicina sin ningún interés privado y de las investigaciones contra la lepra y contra el cáncer. Vamos a escuchar las palabras. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Norooriental Privada, Gran Mariscal de Ayacucho, UNMA. Edgar Ortiz Ordaz, rector, hace saber que el Consejo Universitario de la UNMA en su sesión realizada el 29 de febrero del 2012 acordó de forma unánime en el marco de la celebración de los 25 años de fundada conceder a Jacinto Convit el título de doctor honoris causa por su contribución al enriquecimiento del acervo científico de la humanidad. En fe de lo cual firmamos el presente diploma en Barcelona, Estado de Anzuategui a los ocho días del mes de mayo del 2012. Edgar Ortiz, rector. Arelis Tusein, diánual, vicerectora académica. Francisco Astudillo Gómez, secretario. Luis Eduardo Martínez, vicerector administrativo. Freddy Massa Tirado, representante de la Sociedad Civil Promotora de la Universidad Gran Mariscardia de Ayacucho. Gracias. Mi nombre es el conocimiento a señora Madriga y a la doctora de la UNMA. Mi nombre es el conocimiento a la señora Madriga y a la doctora de la UNMA. Mi nombre es el conocimiento a la señora Madriga y a la doctora de la UNMA. La doctora de la UNMA es parte de la imposición de este doctorado honoris causa al doctor Jacinto Convit, aquí en su residencia, ubicada en la Florida, donde se han trasladado entonces las autoridades universitarias de la Universidad Privada Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho.